¡Hola! ¿Cómo están? Yo bien encantilado y me acompaña The Famous and Funny. ¿Eres famosa? ¿Estás famosa? ¿Cómo te puedes decir eso? Julie O'Connell. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos trago la peluja rubia, así que... Hola, soy Miguel. Se está quejando porque estamos... Bienvenido a la biblioteca. ¿Te has entrado? ¿Te digo que sí me voy a quemar? Mira, pasa. Yo soy bien caballero. La otra vez que entré aquí con Arón me decía que eso de allá arriba es una cara, pero yo no conocía. ¿Eso de allá arriba qué? Es una cara. Esa estructura de allá. Ah, es una cabeza. No, no, no. Esto no es una cara, es una cabeza. Julia, ¿a dónde me vas a llevar? Vamos a ir a mi exposición, ¿ok? Sí, vamos a verte la foto de las transexuales. Sí lo hicieron mal, creo, pero yo vine para aclarar. Hola, Juli. Hola. ¿Cuál es tu nombre regular? No es Juli. Tú eres su nombre. Como dijo la otra en el camerino, Juan. Juan. Bien bonita, ¿cómo te llaman? Juan. Yo ya me enfadé aquí en esta tienda, pero según eso, que está de oferta. Según tú, no, según tú, esto es Clarence. ¿Cuánto cuesta? $9.99. ¿Y la otra? $9.99. Plastak. Plastak. Eso no es oferta. Te voy a enseñar qué son ofertas. Oh, lovely. Pero yo no voy al Famili Dolan, gelo. Oye, ¿cómo se llama donde fuimos a comer? Bocada. Bocada. Bocata. ¿Y qué es eso? Un bocadillo. Una bocarada. ¿Pero qué decía la definición propia? Una torta. Sin pociones mágicas y jabones. ¿No has entrado? Welcome. Esta tienda está buenísima. Te va a encantar. No, Juli. Vete para acá. ¿Ya te habías subido al tren? Jamás. ¿Qué es el tren? Es la segunda vez que te subes al tren. ¿Qué es el tren? Esto. Juli, si llueve tenemos que encaminar porque venimos a la del teatro. Dale para allá. Juli, ¿por qué tan formadita? ¿Estás mexicana? No, no. ¿Y por qué te tapas con eso? Dale. Porque se ha programado en la puerta. ¿Por qué no revisaste el...? ¿Por qué no revisaste el...? ¿Por qué no revisaste el clima, Juli? Estamos llenos. Porque tú nunca me dijiste que estaríamos caminando. Tengo un carro, gracias a Dios. Yo también tengo, pero... Es agua, Juli. Ahí está el Capitolio. Se me va a lavar el maquillaje. No, puede ser. Qué ridícula te ves así en el centro, la verdad. No se me la vuelta en el superagua. No se me la vuelta en el plástico. No, carísima. Escapen. Ahí ya vamos a llegar al teatro. Ok. Es más, tú graba. No, tú graba. Pues sonate de aquí. Aquí están. Aquí están. ¿Cómo estás? Bueno, pues ya llegamos al teatro, se puede decir. Y jamás que me veo yo. Ubícate en un cine. Oh, ¿cómo estás? ¿Ya volteaste atrás? Atrás de ti. Ah. ¿Qué? Ella. Esta es mi amiga Yavna. Ay, sí, ahora sí, esta amiga. Ante para un lado. Díganos. ¿No te pareces? ¿No te pareces? Pues maquillaje. Me hubieran puesto del otro lado. Pero bueno, pues la exhibición está en la 300 Sur y la este. Entre la State y la 200 Este. ¿Cómo te sientes? Y dicen que es transexual. Ah, sí. La cosa es que aclara no, no. Soy drag queen. I'm a drag queen. I'm a transexual. Ok. Pero es en la 300 Sur, entre la State Street y la 200 Sur. Entre dos. Ok. Bye. Julie, say bye. Ya se acabó el video. Bye. Take care. Take care. No, no, take care. Ah, push, ¿verdad? Julie, I'm sorry. Tú que no te querías mojar. I'm sorry, de verdad. Ay, qué fecha de azúcar. ¿Qué es lo que hay? Agua en tu pueblo. No llueve. Ok, aquí nos vamos a quedar parados como hasta que pare de llorar. No, en París no llueve. No, en París no llueve. Así se llama, de verdad. Hay un pueblo llamado, un rancho en Guadalajara. En México. No. Dime si Guadalajara, ¿no? No, gracias. En Francia, está en Francia. Francia. Te llamas tú, Françoa de la sensualité. Ay, qué loco. Sí, ¿verdad? Como dice la llama. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Estoy muy coqu sights Odino. Ap affiliada. De donde abajo 5. Buenas Straight centres est ladirecta, ¿verdad? Estás en arquitectos de la sensualité. ¿Verdad? En tuС. Estás en verbally. Gracias por ver el video.